Y damos comienzo, comienzo esta batalla impresionante acá en el Salón de Eventos Amazonas, ama en su décima edición. En el presente combate se va enfrentando el representante de la Academia Ache Fight Team, representando a la Ciudad de los Vientos, por la esquina roja y en la esquina azul vamos viendo un peleador de la Ciudad Heroica de Tacna, quien va tratando de buscar mediante el striking, buscar puntos, por ahí vamos viendo, trata de buscar el knockout, el oponente de la esquina roja también entra con todo, trata de buscar acortar espacios. Excelente jump que va ingresando de parte del luchador de la esquina azul, quien está dando todo y menos consejos al señor Luis de la esquina roja. Así es, vamos viendo, hay excelente desembolimiento, combinaciones que va ingresando, hilentes, punzantes, agotadores esos golpes que van ingresando directamente a la esquina del luchador de la esquina roja, quien viene desafiando al poder heroico de Tacna, el señor Bolívar Ramírez, que viene a la esquina del Team Malta, y se va a suspender el combate, fuertes las palmas, por favor. El referi tuvo la pelea al minuto 27 segundos en el primer round, generado por knockout técnico. Damos, damas y caballeros, cuartes las palmas, paramos luchadores, que han dado lo mejor, y nuestro ganador, Diego Ramírez. Así es, la decisión oficial, ganador del primer encuentro de esta décima edición, Diego Ramírez, de la esquina azul, y viene de la ciudad heroica de Tacna.